situada a 57 kilómetros. Iniciaba ya la ascensión propiamente dicha Collado Bermejo y ahí iniciaban las hostilidades Carmelo Miranda y Francisco Cerezo. Los compañeros del hombre que estaba situado entonces en la tercera posición de la general, Melchor Mauri, comenzaban la batalla. Se quedaba a pocos metros de haber iniciado la escapada Francisco Cerezo y en cabeza únicamente Carmelo Miranda. Por detrás no se producía todavía ningún tipo de reacción salvo la de alcanzar a Francisco Cerezo. Quedaba pues Carmelo Miranda en primera posición con una ventaja entonces de 39 segundos sobre un grupo en el que comenzaban ya las cosas en serio, la batalla en serio. Se iba a ir formando poco a poco un grupo perseguidor de Carmelo Miranda de otros 17 corredores, entre ellos dos del Euskadi, tres de la once y cuatro, nada más y nada menos que del Vanesto. Ese ritmo fortísimo de ascensión hacía que se quedara descolgado ya Chris Bormann y que fuera perdiendo tiempo poco a poco. En estos instantes a 7 kilómetros de la cima perdía Bormann un minuto 30 sobre la cabeza de carrera que todavía ostentaba Carmelo Miranda. Tenía su ventaja el compañero de Mauri sobre el grupo en el que había también otros hombres ilustres como Hamstein, Mejía, Milar, Tonkov, Hermino Díazabala, Mariano Rojas o el cántabro Roberto Sierra. Todos ellos iban distanciando al resto de corredores. Se quedaba pues un hombre solo en cabeza. A poco ya de llegar a la cima de Collado Bermejo desde ahí quedarían 60 kilómetros para el final. Tras él, en un magnífico trabajo, los compañeros de Melchor Mauri que iban ampliando la ventaja sobre un Chris Bormann que ya perdía casi dos minutos. Pasaba Carmelo Miranda por la cima de Collado Bermejo. A 15 segundos lo iban a hacer Camargo, Hamstein y David García dando tiempo a ese grupo de 17 corredores que se disgregando y uniendo paulatinamente según fueran más duras o menos las rampas del alto de Collado Bermejo. Un descenso también muy largo de 12 kilómetros con Carmelo Miranda en cabeza. Tras él saltó como una exhalación Alberto Camargo y se iba a producir la unificación en el descenso. Por lo tanto quedaba un grupo de 18 corredores en cabeza. Eric Preuco sufría entonces cuando estaba a punto de enlazar con el grupo delantero una caída y se veía retrasado con respecto a los hombres que marchaban en las primeras posiciones. Después tenía una avería. El corredor holandés la verdad es que ha tenido mala suerte. Intentaba prestarle su bicicleta en primera instancia a Santos Hernández. Llegaba el coche, le daban otra. En definitiva iba perdiendo tiempo e incluso se iba a quedar por detrás del grupo de Chris Borman ya a más de dos minutos el corredor holandés de la cabeza donde se iba a una velocidad vertiginosa puesto que estaba en juego una gran parte de las aspiraciones de los hombres en la victoria final. Por la zona ya de la autovía buscando la meta se iban a ir ampliando las ventajas. 57 segundos sobre un grupo perseguidor de 7 corredores tenían los 18 de delante mientras que el grupo del líder a 2'26 y unos segundos después el grupo de Breuquín que enseguida conseguía enlazar con el pequeño pelotón del británico pero a 2'37 de los hombres de delante donde se producía una buena cooperación para dejar lo más atrás posible a Borman y a Breuquín. Lamentablemente los hombres de Vanesto y los de la Fundación Euskadi los que más han tirado en esta escapada que ha dejado bastante claras las cosas en cuanto a la situación final en la vuelta a la comunidad murciana ahí veían cómo se iba ampliando la ventaja que a 7 kilómetros de la meta era ya de 3'42 sobre el grupo perseguidor de 6'16 sobre el grupo del líder. En este grupo el hombre más rápido era Herminio Díaz Zavala y el cántabro del equipo de la once ha mostrado su potencia en la llegada aventajando a Melchor Mauri y a Alberto Camargo. Primer triunfo de la temporada pues para los hombres de la once a cargo de Herminio Díaz Zavala y nuevo liderato para Melchor Mauri. A 4 minutos y 36 segundos llegaba ese grupo perseguidor con Sagasti, Galarreta, Íñigo Petalet, Jonker, Fleischer, Van den Bruke y Ramón García. Mientras que el pelotón principal con Chris Borman y Eric Preukin lo hacía a 6 minutos y 23 segundos. Por lo tanto nuevo líder de la vuelta a la comunidad murciana Melchor Mauri. Ahí tienen al catalán luciendo el jersey amarillo. La clasificación de la etapa con Herminio Díaz Zavala en primera posición tras él Melchor Mauri, Alberto Camargo, Álvaro Mejía y Pavel Tonko. En la montaña Carmelo Miranda y Alberto Camargo comparten la primera posición, tercero es Andrew Hamstein y la cuarta plaza para David García. Y la nueva clasificación general presenta a Melchor Mauri en primer lugar. A 7 segundos están Herminio Díaz Zavala y Aitor Garmendia y a 8 un fantástico Mariano Rojas, señor profesional, compañero de equipo del vencedor del día. Mañana tercera etapa entre Ceutí y Cieza, 170 kilómetros con la presencia del Alto de Espuña.